En la piscina del Complejo Deportivo de la Universidad de las Américas se está realizando el curso piloto de natación para capacidades diferentes. Este taller reúne a 15 niños de la Escuela Especial del Mar quienes disfrutan una vez a la semana de estas entretenidas clases de natación integral. Con clases personalizadas y una hora de interacción con el agua, los niños con capacidades especiales de Talcahuano son parte del programa piloto impartido por la Ilustre Municipalidad de Talcahuano a través del Consejo Local de Deportes y en alianza con el Instituto Nacional de Deportes y la Universidad de las Américas. Bueno, esta es una previa alianza que se hizo a través del IND, Universidad de la América, Consejo Local de Deportes y Municipalidad de Talcahuano, que consta de realizar cursos de natación para niños en edad escolar durante todo el mes, sobre todo que ya empieza el invierno y el clima más frío. Y los chicos no tienen la posibilidad de acceder a una piscina y sobre todo en estas instalaciones que son bastante buenas y obviamente con un carácter gratuito. Para dar la marcha blanca a este curso decidimos iniciarlo con niños con capacidades diferentes, que obviamente son los que más disfrutan y más aprovechan estas instancias. Bueno, este programa está marcado dentro de un programa presidencial, que son las escuelas deportivas integrales, que busca específicamente eso, integración de niños, personas y adultos mayores también. Y a la vez tenemos alianzas estratégicas. Nosotros como IND tenemos alianzas con los municipios y en este caso en particular es con Colodir, que siempre nos ha prestado bastante apoyo en todas las actividades que nosotros hacemos. En este caso estamos beneficiando al club deportivo que Colodir nos envía aquí a la piscina y a la vez también tenemos el apoyo de las universidades de América. La primera clase solamente estábamos sentados en el borde de la orilla y que ellos empezaran a relacionarse con el agua, cómo poder de repente entrar a la piscina y que ellos de repente sientan confianza en el profesor que esté adentro. De hecho, es más bien personalizado, cada niño tiene su propio profesor y así nos vamos intercambiando. La rutina ha sido de a poco con instrumentos como los tallarines, estos pasamanos y ha sido muy lento porque como le digo hemos tenido tres encuentros solamente. Esperemos que de repente sacan todos nadando. Cabe destacar que los niños que son parte de estos cursos tienen dificultades como síndrome de Down, discapacidad motriz y patologías neurológicas, eliminaciones que no incapacitan a los participantes de aprovechar la oportunidad terapéutica. La terapia acuática intenta acercar a niños y jóvenes con discapacidades al agua a través de juegos y ejercicios con el fin de aprovechar el medio acuático para conseguir objetivos de mínimo esfuerzo. Finalmente destacamos que este programa cuenta con las medidas de seguridad exigidas para proteger y dar mayor seguridad a los pequeños. Además cuenta con personal capacitado en el área e implementos aptos para la terapia. ¡Gracias!